Soy la mayor FAB, Yulisa Laguna Arana, de la especialidad de piloto helicóptero con más de 20 años de servicio en la Fuerza Aérea del Perú. Mi sueño de ser aviador nace desde muy niña, cuando compartía con mi padre oficial de la FAB, de la especialidad de ingeniería aeronáutica, las visitas a las bases, hangares, desfiles, entre otras experiencias que fueron despertando en mí el deseo de volar. Es así que un 15 de marzo de 1999, ingreso a la Escuela de Oficiales de la FAB, integrando la segunda promoción de mujeres con muchos sueños y anhelos por querer cumplir. Durante mis 5 años de formación, enfrenté junto a mis compañeras grandes retos y desafíos, ya que era una carrera para hombres y nosotras estábamos rompiendo todo paradigma. Ya graduada como oficial, inicié mi calificación como piloto helicóptero en el grupo aéreo número 3, con capacitaciones en el extranjero como es en Estados Unidos, vuelos de emergencia en helicópteros y vuelos con visores nocturnos, culminando de forma satisfactoria, lo que me permitió obtener mi brevete de piloto militar, convirtiéndome en la primera piloto mujer de la Fuerza Aérea del Perú. Durante estos años volando, he tenido grandes experiencias como son operaciones de evacuaciones aeromédicas, traslado de órganos hospitales, operaciones de búsqueda y rescate, así como operaciones en apoyo a desastres naturales. Finalmente comparto mi experiencia con la juventud, en especial con las mujeres, para expresarles que tengan sueños, metas y objetivos, que siempre luchen por alcanzarlos, que nadie les diga que no pueden lograrlos, porque los límites solo se los pone uno mismo. Sigamos el ejemplo de las mujeres heroicas que lucharon y ofrendaron su vida por la causa libertadora peruana. Ese acto de amor y valentía hace que el Bicentenario sea una realidad. Asimismo, mi reconocimiento a todas las mujeres que hoy luchan en primera línea frente a la pandemia. Gracias por su loable labor. Agradecerle a la Fuerza Aérea del Perú que con mi esfuerzo y dedicación me ha dado la oportunidad de crecer y seguir escalando profesionalmente con el único deseo de poder engrandecer mi institución.